Khan es de origen un título turco-mongol, que significa máximo gobernante. Un gran Khan equivaldría a ser un emperador. Una de las personas más importantes y populares que portaron este título fue Temujin, más conocido como Gengis Khan, el cual fue un guerrero y conquistador mongol, que unificó a las tribus nómadas de esa etnia, al norte de Asia. Fundador del primer imperio mongol, el imperio más extenso de la historia. Hijo de Yesuhei, miembro del clan real de los Borijijin, perdió a su padre cuando tenía nueve años, envenenado por los tártaros, lo cual sumió en la miseria a su familia, que hubo de hacer frente a grandes dificultades para sobrevivir. La situación se grabó aún más, cuando la familia se vio atacada por el jefe de la tribu, de los Taesutos. Tartugay llevó a Temujin, amordazado por un pesado yugo de madera en el cuello, y vendado por las muñecas, para ser vendido como esclavo. Temujin afortunadamente, pudo liberarse una noche. Derribó a su guardia, y le aplastó el cráneo con su yugo. Y se escondió en el cauce seco de un arroyo, del cual no salió hasta el amanecer. Temujin, luego de esto, logró regresar a su campamento. Esta hazaña, le dio gran fama entre los demás clanes. Y de todas partes, comenzaron a llegar jóvenes mongoles para unirse a él. La vida de Gengis Khan, es una serie ininterrumpida de batallas victoriosas. La primera, la libró contra los Merquitas, en castigo por haber raptado a Burte, su mujer. Y su éxito, se lo debió a la gran ayuda que le brindó la tribu de los Keraitos, un pueblo turco-mongol, que contaba con muchos cristianos y musulmanes. Después de vencer a los Merquitas, el futuro de Gengis Khan, ya no se encontró solo. Tribus nuevas se unieron a él. Su campamento crecía día a día, y a su alrededor se formaban ambiciosos planes. En 1188, logró reunir un ejército de 13.000 hombres, para enfrentarse a los 30.000 guerreros de Tartugay, y los derrotó cómodamente, señalando así que sería su destino luchar, siempre contra enemigos muy superiores en número, y vencerlos. El resultado de esta victoria, fue que volviera a establecerse nuevamente en los territorios de su familia, cerca del río Onón, y las otras tribus volvieron a reunirse a su alrededor, reconociéndolo como el único jefe, el jefe legítimo. Los pueblos que no se le sometían, eran derrotados en el campo de batalla, y empujados hacia la selva o los desiertos, y sus propiedades repartidas en manos de los vencedores. Pero la ambición de su jefe, llegaba más lejos. En 1203, se volvió contra sus antiguos aliados, los Keraitos. Atacó a Togrul, por sorpresa con el apoyo de las tribus del este, y aniquiló al ejército que tantas veces le había ayudado. Invariablemente, mataba a cuantos pretendían compartir el poder, o que simplemente le desobedecían. En 1206, año de la Pantera, cuando ya todas las tribus de Alta Mongolia, estaban bajo su dominio, Temujin se hizo nombrar Gran Khan, o emperador de emperadores. En el año 1211, Genghis Khan reunió todas sus fuerzas, convocó a los guerreros que vivían en Altai, para que se presentaran en su campamento, a orillas del río Querudo, y decidió atacar primero a China. En 1211, atravesó el desierto de Gobi, y cruzó la Gran Muralla China, la mayor conquista de los mongoles. Se dirigieron contra China del Norte, gobernada por la dinastía de los Qin, en una serie de batallas, que terminaron en 1215, con la toma de Pekín. Y al año siguiente, regresó a Mongolia. Desde allí, inició la conquista del Gran Imperio Musulmán, de Kharsen, gobernado por el sultán Mohamed. En 1220, el sultán moría destrozado por las manos de los mongoles. Que invadieron entonces a Azerbaiyán. Cuando ya todo el continente europeo, temblaba ante las hordas invasoras, éstas regresaron a Mongolia. Allí, Gengis Khan, preparaba el último y definitivo ataque contra China. Mientras tanto, otros ejércitos mongoles, sometieron a Corea, arrasando el jurasán. En poco más de 10 años, el imperio había crecido hasta abarcar, desde las orillas del Pacífico, hasta el mismísimo corazón de Europa. Incluyendo, casi todo el mundo conocido, y más de la mitad de los hombres que lo poblaban. Karakorum, la capital de Mongolia, era el centro del mundo oriental. Y los mongoles, amenazaban incluso con aniquilar las fuerzas del cristianismo. Gengis Khan, no había perdido jamás una batalla. A pesar de enfrentarse, a naciones que disponían de fuerzas muy superiores en número. La táctica empleada por Gengis Khan, era siempre un modelo de precisión. Delante, las tropas de choque, formidablemente armados con sables, lanzas y masas. A la retaguardia, los arqueros montados. Estos, avanzaban a galope, por los espacios que quedaban entre las unidades adelantadas. Disparando una lluvia de flechas. Cuando llegaban cerca del enemigo, desmontaban, empuñaban los arcos más pesados y soltaban una graniza de dardos con punta de acero. Luego, era el turno de las tropas de asalto. Tras la legión romana y la falange macedónica, la caballería tártara se erigió como un ejemplo señero del arte militar. Pero Gengis Khan supo también ganar más de una batalla sin enviar a ni un solo soldado. al frente, valiéndose exclusivamente de su propaganda, haciendo que los pueblos se rindieran a solo mencionar su nombre. Gengis Khan murió el 18 de agosto de 1227, justo antes de lograr la rendición de China. Su última orden fue no divulgar la noticia de su muerte, hasta que todas las guarniciones hubieran llegado a su destino y todos los príncipes se encontraran en sus campamentos. sus sucesores dominaron toda Asia, penetraron aún más en Europa y derrocaron a los húngaros, polacos y alemanes. Después, el imperio decayó hasta desaparecer. Los mongoles son hoy solo un ramillete insignificante de tribus nómadas. y Karakorun, la antigua capital mongola, ya se sepultada bajo las arenas movedizas del desierto de Gobi. El invencible e invicto conquistador Gengis Khan Para los Moran salieron cuatro hombres, dos vestidos como guardias y dos como detectives. Dentro del garaje, los detectives colocaron contra la pared a cinco personas. De repente, abrieron fuego con sus metralletas.